Verónica Lozano sufrió una muerte imprevista muy dura en su familia Verónica Lozano sufrió una muerte imprevista muy dura en su familia y queridas de la televisión argentina y su programa de telefe, Corta por Lozano, tiene un público fiel que es admirador del estilo fresco y divertido de la modelo y conductora La joven está atravesando un excelente momento profesional, sin embargo, esta mañana su familia se vio sacudida por una noticia muy dura Ernesto, el papá de su esposo, Jorge Corcho Rodríguez, falleció a los 89 años El hombre se encontraba distanciado de su hijo, según rumores, desde la muerte de su esposa Nélida, dos décadas atrás, sin embargo, poco a poco habían comenzado a acercarse nuevamente para fortalecer sus vínculos en esta etapa de su vida Es bueno recordar que, en el 2004, Ernesto fue secuestrado y estuvo 43 días cautivo hasta lograr ser liberado y quien se ocupó de manejar todo ese difícil proceso fue, precisamente, Jorge, su hijo Gracias por ver el video